Culojona, me llegaron cien libras de Arizona, Nargona, yo soy un rey, mil o mi corona, soldados son leales, ellos nunca me abandonan, y se mueren los cabrones que mi nombre mencionan, y llenamos boquetela Tacoma, y si no se muere ese cabrón va a quedar sin coma, me dejó mando, tú tienes un diploma, y los pendientes cinco como duran en Oklahoma, en percusión la mente se me empichona, y les pongo en la cara a la cuarentona, se ríe burlona, ella es blanquita como Madonna, y los kilos los movemos por el canal de la mona, la muerte. Todo el mundo sabe quiénes somos, tengo una puta en todos lados que abajo, pila de botella y mucho plomo, almao siempre al lado. Todo el mundo sabe quiénes somos, tengo una puta en todos lados que abajo, pila de botella y mucho plomo, almao siempre al lado. Tengo cuatro putas en tu yoli, 100 putas en Puerto Rico, yo voy a hacer 3.25 vendiendo pericos, bebecita te voy a hacer completa, la toma en la tequila teta, rebote esa nega por un rino, me compre un palestino, este torre está vigilio, pila de asesinos, te esperamos fuera de los pinos, y te matamos como en el calcín, matan al pachino. Y si quieren que rap vaya, pues vamos a matar, baby yo nunca tuve miedo a morir, tenemos 3 rifles, estamos esperando que salgan de la disco y se van a morir. Y si quieren guerra, pues vamos a matar No, baby, yo nunca tuve miedo a morir Tenemos tres rifas, estamos esperando Que se cambian de like y se van a morir